Buscando el sol aprendí Que quiero estar junto a ti Y me llena de emoción Recordar aquí el fiesto La cocobar lo tocó La multitud decidió Cantar, bailar y soplar Hasta que no pueda ni hablar Arriba Buscando el sol aprendí Que quiero estar junto a ti Y me llena de emoción Recordar aquí el fiesto La cocobar lo tocó La multitud decidió Cantar, bailar y soplar Hasta que no pueda ni hablar He, 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 he Hey, he, 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 he Hey, he, 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 he Gracias por ver el video Gracias por ver el video